Listo, amores. Bienvenidos, bienvenidas a las actividades finales. Vamos a despedirnos con las manitas. A ver. Listo. Ya, muy bien. Recuerde que están cerrados los audífonos, los micrófonos. Vamos. Sí, golpeo, golpeo, golpeteo. Mis dos manos suenan así. Téngame lista la hoja en blanco, por favor. Sí, aplasto, aplasto y aplaudo. Mis dos manos suenan así. Sí, cruzo los dedos, los dedos. Esto se parece un puerco espín. Para afuera, para adentro, para afuera. Juego con mis manos así. Muy bien, muy bien. Eso. Listas las manitos porque continuamos con dibujo dirigido. Muy bien. Quiero ver esas mesitas con su hoja de trabajo, por favor. Eso. Tenga listitas las mesas. Una hojita en blanco. Búsquese una hojita de reciclaje. Vamos. Eso. Listitos. Vamos hoy a aprender a dibujar flores. Le voy a enseñar a dibujar cuatro modelos de flores. Tenga uno. Ya, muy bien, muy bien. Vamos con otra canción de las manitos porque me faltan dos hitos por ahí. No sé qué ha pasado, que se han quedado luego de la clase de inglés. ¿Listo? Vamos con la otra canción de las manitos. Mis manitos. Ya, muy bien, muy bien. A las tres. Mis manitos son traviesas. Les gusta jugar. El que va conmigo tiene dos caritas ahorita. Ya les vi. Una sube, otra baja. Una baja, la otra sube y vuelven a comenzar. Muy bien. Mis manitos son traviesas. Les gusta jugar. Una se abre, otra cierra. Una cierra, la otra se abre y vuelven a comenzar. Todos. Que si suben. Que si bajan. Uh, que si vuelven a subir. Uh, uh, que si se abren. Uh, que se cierran. Uh, que si se vuelven a abrir. Muy bien. Ahora que tengo su atención, puedo compartir mi hoja. ¿Lista mi hoja? Como le dije el día de hoy, le voy a enseñar a dibujar cuatro modelos de flores. ¿Sí? Empezamos. La hoja está acostadita de forma horizontal y dibujo, por favor. Déjeme coger mi lápiz. Ya. Dibujo un grande rectángulo. Listo. Voy a ponerme un puntito guía. Listo. Moviendo todo el bracito. Ya me fui torcida. Listo. Ahora sí. Ya cogí bien mi lápiz. Por estar sin orejitas, no podía ser bien. Listo. Camino, camino, camino. Ya. Bajo, 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 bajo. Verá que ocupo toda mi hoja. Cuidado, me haga piojitos por ahí. Estoy ocupando toda la hoja. Ya. Haga, por favor. Le espero. Vamos, Mati. Estoy haciendo un rectángulo en la hoja en blanco, Mati. Vamos. Una hoja en blanco. O, ya. Abro mis ojitos. Muy bien, Paula Camila. Está de ayudante también mía ahí. Está ayudándome también ahí. Eso, hágale. Como necesito cuatro espacios, recuerdo, en la mitad, una línea. En la mitad, otra línea. Listo. Y ahora tengo cuatro espacios. Dos, uno, dos, tres y cuatro. ¿Ya? Muy bien. Empezamos con el primer modelo de flor. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Listos? Listo el lápiz. Muy bien. Empezamos el primer modelo de flor. En este espacio. Miren, este que está aquí. Observe, por favor. Recuerde que en dibujo dirigido trabajo yo y trabaja usted. ¿Listos? Muy bien. Deme un segundito. Le dejo ingresar a un amiguito. Ya está. Ahora sí. Voy a hacer un pequeño óvalo en la mitad. Ojitos, por favor. Mirará. Ya. Listo. Eso. Muy bien. Le voy a hacer el tallo. Ya. Dentro de este óvalo, le voy a hacer otro óvalo pequeño. Ya. Eso. Muy bien. Están atentos y atentas. Y el día de hoy aprenderé a dibujar hojas. ¿Sí? Mire, por favor. Línea curva, línea curva, línea curva. Ya. Y repito. Mire. Línea curva, se formó una hoja. Línea curva, se formó otra hoja. Mire. Ya aprendió a hacer hojas el día de hoy. Eso. Ya. Muy bien. Ahora le voy a enseñar a hacer otro modelo de flor. Déjeme. Reviso primero para ver cómo está. Vuelvo a compartir mi hoja y continúo con el trabajo. Vamos. Como le dije, en esta parte al frente vamos con otro modelo. Mirará, por favor. Esta flor va a partir de un punto. Observe, por favor. Voy a hacer un punto. Hágale al punto. ¿Ya? Va a ser mi guía este punto. De este punto va a partir el tallo. Hago otra vez el tallo. ¿Ya? Muy bien. Y me voy con los pétalos. Observe, por favor. Mirará. Mire. Voy a hacer un pétalo, línea curva. ¿Ya? Eso. Vamos. Vamos trabajando. Recuerde que estoy en modelos de flores. Listo. Sigo. Otro pétalo al lado. Observe, por favor. Mire. Otro pétalo al lado. Ya. Vamos. Bien bonito. Que le quede linda la flor, igual a usted. Listo. Acá va un tercer pétalo. Y acá va el último pétalo. Ya. Listo. Esa flor. Igual le vamos a hacer hojas. ¿Sí? Mire. Una hojita. Una hojita. Listo. Haga, por favor. Y otra hojita. Vamos a hacerle por acá otra hojita. Ya. Lista esa flor también. Vamos con el segundo modelo. Eso, eso. Mire. Usted ya aprendió a hacer dos modelos de flores. Muy bien. Pulgar arriba el que está conmigo para poder avanzar. Vamos. Pulgar arriba el que está conmigo. Eso. Muy bien, Renata. Siéntese bien. Eso. Dígame. Siguiente flor. Vuelvo a compartir. Listo. Vamos. Esta flor tiene otro modelo. Mirala, por favor. Ahora voy a hacer primero, le voy a hacer el tallo. Vamos. Tallo en la mitad. Ya. Eso. Apure, Michelle. Haga el tallo para que no se atrase. Listo. Observe, por favor. Mirará. Línea inclinada. Línea inclinada. Dos líneas inclinadas. Muy bien. Eso. Listo. Ya. Luego, voy a cruzar una línea horizontal. Observe, por favor. Mirará. Mire. En las dos líneas inclinadas, le cruzo una línea horizontal. Eso. Muy bien. Qué chicos obedientes. En la mitad de esa línea horizontal, voy a hacer dos líneas un poquito inclinadas. Mire, por favor. Una y dos. Ya. Dentro de eso. Vamos trabajando conmigo. Eso. Ya. Y al yo cerrar esta flor con líneas onduladas, se va a formar el clavel. Se llama este. Observará. A ver, me espero un momentito. Déjeme detener la grabación. Listo. Observe, por favor. Cuando ya hice dos líneas dentro de las dos inclinadas, observe, por favor, cómo voy a cerrar. Lo voy a hacer con líneas onduladas. Observe y luego hace. Ya sabe. Mirará. Curva, 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 curva. Curva, 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 curva. Curva, curva y llegué. Eso. Mire. Vamos. Cierrele. Cierrele la florcita. Y el clavel se distingue porque tiene aquí unos como antenitas así curvaditas. Ya. Vamos, vamos. Háganle las antenitas, Michelle. Ya terminó tan rápido. Ya voy a revisar el clavel de Michelle. Ya ha terminado. Qué bueno. Las hojas del clavel se caracterizan porque son largas, no son ovaladas. Mire, por favor. Entonces, solo le dejaremos línea curva y línea curva. Listo. Nada más. Ya. Mire. Déjeme hacerle más bonita esta de acá. No me agradó mucho. No me agradó mucho. Eso. Déjeme hacerle bien. Que se parezca a la hermanita del otro lado. Listo. Ya. Muy bien. Y para terminar, vamos con otro modelo de rosa, de flor. Se parece a una rosa. Es la base para una rosa. Cuando usted vaya pasando de años, podrá hacer todos los detalles de la rosa. Listo. Última flor. Vamos. Voy a hacer en el centro un círculo grandecito. Observe, por favor. Ya. Hágale al circulito y le voy a hacer al tallo. Listo. Michelle, siéntate bien, por favor. Eso, mi amor. Listo. Muy bien. Vamos. ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué le están cogiendo la mano? ¿Qué ha pasado? Bueno. Vamos. Mire, por favor. Dentro del círculo voy a hacer un caracol. Primero miro, luego hago. Observe, por favor. Pongo mi puntito guía. Y de este puntito guía, mire. Me doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta. Ya. Ahí le voy a dejar. Listo. Ya, muy bien. Las hojas de la rosa son distintas. ¿Sí? Vamos a aprender otro modelo de hoja. Ya. Vamos a hacer una línea curva. Observe, por favor. Listo. Ya. Y aquí le vamos a hacer una línea curva más. Observe. Para este lado. Y una línea curva para este lado. Ya. Formamos la primera hojita de la rosa. Eso. Vamos, Renata. Vamos. Tú puedes. Ya. Siga, siga. Estamos haciendo la rosa. Eso. La rosa tiene muchas hojitas, entonces le vamos a hacer acá otra hojita más. Miren. Y acá otra hojita más. Ya. Y para acordarnos que es una rosa, las rosas tienen espinas. En el tallo le vamos a hacer espinitas. Sin olvidarnos que la rosa tiene unas cositas aquí así. Miren. Como unos triangulitos flaquitos pegados. Ya. Y las espinas facilita. Un palito, otro palito, un palito, otro palito. Y le vamos haciendo muchas espinitas a mi tallo. Y aprendí a dibujar la base para una rosa. Miren. Facilita la rosa. Muy bien. Hoy hemos aprendido a dibujar cuatro tipos de flores. Muy bien. Ya voy, Annie. Ya voy, Annie. A calificar. Déjeme salirme de la pantalla. Eso. A ver. Muéstrame. Muéstrame. Póngale, por favor. No abra micrófonos, mi amor. Solo muéstrame, por favor. Profe Claus. ¿En qué le puedo ayudar, Mati? Excelente trabajo. Hay que pintar las flores. Pintar. Solo estamos en clases de dibujo. Muy bien, Eric Lionel. Ya está revisado. Me voy con Mario. A ver, Mario. Déjeme revisar sus flores. ¿Cómo quedaron? A ver, a ver. Pégale, pégale. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, voy a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya. La próxima semana, el dibujo dirigido será un solo dibujo para que usted tenga tiempo para pintar. Ay, qué bonito que se ve. Se ven muy bien esos trabajos. Muy bien, Annie, Michelle, Ainoa, Ámbar, Dylan, Camila, Bianca, Mateo, Adaís, Renata. Muy bien, muy bien. Bien, Liam. Liam también. Muy bien. Paula, Camila también. También. Ya sabe. Al terminar un trabajo, guardamos. ¿Y qué dice la canción? Aguardar y ordenar cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Listo, mis preciosos? Hemos terminado. Vea cómo se acabó el día rapidísimo y se acabó la semana. Ya estamos viernes. Muy bien. Nos despedimos. Chao. El lunes volveré. Me voy. Me voy a descansar y pongo a darme. Besito volado a todos. ¡Mua!